Gobernación del Benic Alex Ferrier, gobernando con las provincias Quiero manifestarles de que nosotros, como CDG, coayudando a la preparación y al conocimiento que deben tener las comunidades, las defensorías y específicamente los docentes de nuestros distritos Es que se ha firmado un convenio con UNICET, gracias a la predisposición que tiene nuestro gobernador para que nuestros niños puedan tener la oportunidad de ser ayudados por gente preparada en esta situación que ahora vivimos Y en esta oportunidad será la predisposición psicoafectiva y psicosocial que nos presentará UNICET para poder coayudar en el apoyo a nuestros niños y adolescentes que se encuentran en desventaja La Gobernación del Benic a través del CDG estamos realizando este taller muy importante en coordinación con CEDUCA, UNICEF Para poder capacitar a los profesionales, a los profesores, a técnicos de las diferentes instituciones que participan en este taller Para poder atender en situación de emergencia a niños de un rango de edad de 3 a 5 y de 6 a 12 No olvidemos que lamentablemente nuestro departamento es azotado frecuentemente por las inundaciones o en otras clases de emergencia Entonces el CDG en coordinación con UNICEF, en coordinación con CEDUCA y otras instituciones se crean los espacios amigables donde se atiende a los niños de los albergues Entonces para eso necesitamos personal calificado, personal capacitado para poder impartir una educación que vaya en pro de la recuperación psicoafectiva de estos niños que se encuentran en estos alberes que se habilitan temporalmente Gobernación del Benic Alex Ferrier, gobernando con las provincias